¡Hola chicos y chicas! ¡Hola Cote, Cote, Cucú! ¡Yeah! ¡Hola Chiquitilina! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bueno, pues miren chicos, la situación está así. Como Guti siempre está comiendo hamburguesas y cosas grasosas, le dije, ¡No Guti! Ya es tiempo de ir a un restaurante que comas light y que estés este... Que te nutras bien, Guti. ¡Ay no! ¡No me gusta! ¡No me gusta! Así que te traje a un restaurante vegano, Guti. ¡Y aquí estamos! ¡Claro que sí! ¡Vente! ¡Ay! Pero entonces vamos a comer pura verdura. Señor, ¿por qué tiene esa cara el señor, Guti? No, no sé. Pero mira a tu compañero, el que está acá, también está triste. ¿Por qué trae cara de angustia el otro señor? No entiendo, Guti. Angustia y terror. ¡Eh! No sé, es que yo digo que les falta carnita, ¿no? ¡Ey! Creo que podrías entrar por esta... ¡Ay no, Guti! ¡Nos dejaron encerrados, Guti! ¡Típico! ¡Ay no! ¿Por qué, Guti? Pues no sé, ya ves, mira. Mira, de perdida en los otros restaurantes nos daban carnita y así. ¿Aquí qué? Pues es que es comida nutritiva, Guti. ¿Y para saludable para ti y para todos? Bueno, vámonos por aquí. Vámonos por aquí. Oye, chiquita, ¿y cómo qué? Pues si estoy bien grandote. ¿Y gordo? ¡Mira, un tomate! ¡Mira, un emblema! ¡Ve por el camino correcto, Guti! A ver, vamos a hacer la tranza, chicos. Creo que sí, creo que sí. Sí, creo que sí, creo que sí. ¡Ay, Guti, ya se fue! Sí, creo que sí. De aquí que usas la tranza, creo que sí, creo que sí. Y luego yo vi como que se fueron por acá. ¡Ah, sí, es por aquí, Guti! ¡Ah, por acá, por acá, por acá! ¡Chiquita, chiquita, Elena! ¡Una lechuga! ¡Una lechuga, Guti! ¡Portal de lechuga! Un lechuga, un portal. Recuerda que puedes hacer doble salto, lo necesitarás en este nivel. Ah, ok, Guti. Ah, ok, bueno, vamos. Mira, dice ahí que es una maestra vegana esa chica. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Guti quiere sus jochos y sus hamburguesas. Sí, creo que sí. ¡Gote, gote, gote! Sí, el doble salto, Guti. ¡Ah, el doble salto! ¡Uuuh! Consta que yo no fui, chicos, fue el juego. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues me caí por una rendijita, Guti. ¡Ay! ¿Por qué te caíste por una rendijita? ¡Ah, no! Sí fui yo. ¡Ay, mira, ahí donde estabas tú, Guti! Hay una rendija y ahí me caí. ¡Ay, chiquita y lina! Sí fui yo, no fue el juego. Muy bien. Creo que sí. Oye, ¿la música es vegana o qué? ¿A poco, Guti? ¿Qué es esto, Guti? ¡Ah, son platos! Doble salto, Guti, acuérdate. ¡Oh, yeah, yeah! ¡Doble salto! Son platos que parecen huevos... ¡Ay! ¡Veganos! ¡Clara de huevo! ¿Y esto qué es, Guti? ¿Qué es esto? Tendrás que saltar por esta ocasión. ¡Ay, no! ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ah, ja! ¡Doble salto y saltamos! ¡Qué es esto, Guti! ¿Dónde estamos? ¡Mira las lechugas! Es una salsa de lechuga. ¡Salsa de lechuga! ¡Oh! Eh, pero ¿no se nos ha pasado algún tomate? ¡Ah, porque te dan emblema! Si agarras un tomate. Sí, porque mira, aquí se ve esta parte sí sospechosa. Sí, se ve. Pero no, no, parece que no. A ver... Lo bueno es que tenemos doble salto, chicos. Eso está muy padre. Y que no tenemos barrita de estamina, ¿eh? Porque, ay, no. Luego se acaba y ya no saltas. ¡Vamos, Cucuti! ¡Cucuti, Cucuti! ¡Cucuti! Vamos por acá. Checkpoint. ¡Ah! ¡Ah, pobre! ¡Ay, no! ¡Ay, salto! ¡Ay, chiquita! Ah, pero aquí también podemos hacer el doble salto. ¿Pero esto qué es? ¿Esto son piedras veganas o qué? ¡Ay, piedras veganas! ¿Cómo van a ser piedras veganas, Guti? Pues no sé, pues ya todo es vegano. Checkpoint. Vamos otra vez al portal de la lechuga vegana, Guti. Ahí vamos a la lechuga vegana. Hidropónica. Hidropónica. Bueno, a mí las lechugas sí me gustan, ¿eh? A mí también. A mí me gustan las verduras. ¡Ajá! ¿Para ti no te gusta el tomate? Sí, Guti, ¿cómo crees que no? Por aquí. ¡Ah, sí! Ya nos pasamos al otro lado. Sí, sí, sí. Ah, sí, 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 sí. ¡Ah, clásico, chicos! La lava, lava. ¡Ay! Doble salto, doble salto y doble salto. ¡Yetjea! ¡Yetjea! Y Guti ya pasó, ¿yo no? Sí, ¡yetjea! Hiciste doble salto, Guti. Sí, doble salto en cada uno. Ahí está. ¡Yetjea, chiquitilina! Ahora aquí hay que ir a... ¿A cuál puerta? ¿Esta? No, hay que brincar, ¿no? ¡Golte, gote, gote! Ay, se me hace que lo verde te mata. Ay, no, ¿a poco? A mí che me eche que... A mí che me eche que lo... ¡Vamos, cocoti! ¡Cocoti, cocoti! ¡Vamos, cocoti! ¿Pero no es ninguna de estas puertas? No, Guti, no, no, no. No chequé, pero no creo. A ver, vamos a ver. ¡Oh, otra puerta cerrada! ¿Y esto qué? Ten cuidado con el ácido vegano. ¡El ácido vegano! ¿Ese será tu primo pelón, Guti? ¡Ah, sí! Es mi primo pelón por parte de mi tatarabuelo pelón. ¡Eh! ¡Ay, típico! Me está diciendo que el ácido vegano y acabo de caerme al ácido vegano. ¡Ay, Guti! ¿Dónde estás? ¡Ah, acá estás! ¡Ah, aquí voy! ¿Esto es acá arriba o qué? Sí. ¡Ah! ¡Ah, el cocinero loco! El loco cocinero. El vegano, el señor vegano cocinero loco. ¿Y aquí por dónde? Ah, por aquí. ¿Por el tomate o qué, Guti? Salsa de tomate. Sí, ya me dice que sí. ¿Dónde? ¡Ah! ¿Dónde estás, Guti? ¡Aquí! ¡Ah! No voy a morir detrás de ti. Sí, ya te vi. ¿Estás bien, Guti? Sí, sí, sí estoy bien. Creo que sí. ¡Vamos, Guti! Oye, chiquita. ¿Qué? Esta salsa radioactiva vegana está bien poderosa. Pero ¿por qué están esas latas en este ácido vegano, Guti? Porque todo es falso. Te dicen que es fresco, pero no es fresco. Te lo dan en... ¡Ah! ¡Gote, gote, gote! Chiquita, chiquita. Ah, escala por aquí. Por aquí. ¡Oh, mira! ¡Frijoles, chiquita, frijoles! ¡Qué rico! Bueno, no sé cómo le digan en otro lado, pero en México le decimos frijoles. ¿Verdad? Sí. Ahí nos dicen cómo se les dice... El refrigerador, Guti. ¡Oh, por aquí! ¡Ah! No saltes, no saltes así. ¡Ah! Me metí a la lechuga, Guti, Guti, Guti. Entonces, ¿por dónde es? ¿Te metiste a la lechuga teletransportadora? Sí. Voy a esperar a Guti. Vamos, vamos. Voy a... Muy bien, Guti. ¡Oh, mira los baños! Tienes que meterte en este inodoro. ¡Ay, no, chiquita, no! Acá no hay nada. ¿Y aquí? Y ahí tampoco. ¿Y esto que se está asomando aquí qué es? ¿Dónde, Guti? Mira ese puntito que está ahí. ¡Ay, no sé, Guti, vete, vete, vamos! Al inodoro. ¡Ay, todavía nos dan una escalera para inodoro! Pues, ¡ay, mira, chiquita! ¿Qué están haciendo estos panes aquí? Panes veganos, Guti. Panes veganos, chiquita. ¿Qué es esto, Guti? ¿Dónde está? ¡Mira, Guti, lo que te gusta! ¡Ay, ya, ya! ¡Hamburguesas! ¡Ah! De seguro son hamburguesas veganas. No, es que a mí se me hace que los tiraron por el baño, ¿no, Guti? La comida. ¡Ah, lo mejor! O sea, la comida que no es nutritiva, yo creo. Bueno, vayan a hacerlos de tofu y cosas así. Aquí está la salida. Tu primo dijo que aquí está la salida, Guti. ¡Ay, mi primo! Gracias, primo. ¡Vámonos para... Estamos aquí afuera, Guti. ¡Ay, chiquitilina! ¡Ah, ya salimos, mira! ¡Sí! La ciudad se volvió loca porque no tiene carne. Sí, ¿verdad, Guti? Vente, vente, vente. Sí, sí. Oye, chiquita, los carros todos se están moviendo, ¿eh? No, Guti. Como tú dices, la ciudad se quedó paralizada. Sí. Porque ya todo es vegano y ya no existe carne, ya no existe tocinito. ¡Ay, compi! ¿Estás bien? Sí, estoy bien, sí. ¿Eh, a poco ya lo acabamos, Guti? Está muy cortito en este obis, ¿no? ¿A poco se acabó? Pues parece que sí. ¡Ah, chiquitilina! Pero entonces, ¿en qué quedó la historia? ¿Que todo el mundo se paralizó y se quedó todo vegano o qué? Bueno... ¡Emblemos! ¡Chiquita! ¡Felicidades, gracias! Y, pues, el Antrópolis. ¡Eh! 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 Mira, aquí viene... ¡Ah! Para... Mira, otros juegos de Paw Patrol y Paw Patrol. Pues me gustó, Guti. Estuvo cortito, pero me gustó. Sí, a mí también me gustó. Estuvo muy curiosito y, pues, chiquita, se me hace que yo no te voy a hacer caso cuando me invites, ¿eh? ¡Ay, Guti! ¿No te atreves a comer una hamburguesita vegana, Guti? Eh, sí. Nada más póngale un pedacito de bistec. ¡Ah! Y, bueno, en medio. ¡Qué tramposo, Guti! Tocinito. Y me la como, ¿eh? Bueno, chicos. Ah, Guti, saludines de los cumpleañeros, porfa. ¡Ah! Ah, claro, claro que sí, creo que sí. Mira, queremos mandar saludos a Vanessa, que cumplió cinco años de parte de su mamá. ¡Eh! ¡Felicidades, Vanessa! Cinco años. Oye, qué grandota está. Queremos, sí, también queremos mandarles saludos a la ranita. ¡Ranita, saludos! ¡Felicidades! Que cumple catorce años. Esa ranita frogge. Esa frogge. También para Nathan Santiago, que ese es el nombre del usuario, ¿eh? Ah, sí, casi. Que cumplió, dice que cumplió años ayer. ¡Ay, muchas felicidades, Nathan! Bueno, espero que sí sea tu nombre. Sí, si no. Y si no, pues tú sabes quién eres. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Y también a Carolina, que cumplió ayer 11 años. ¡Es a Carolina! ¡Esa Carolina! ¡Ya, ya, bien grandota! ¡Estás bien grande, Carolina! ¡Sí! ¡Muy bien! Pero eres de nuestra banda, digo Carolina. Sí. Bueno, chicos, esos son los saluditos de este video. Sigan mandando ahí los comentarios. Tratamos de leerlos todos. Y si se nos pasa alguno, discúlpenos. Ahí vuélvanlos a mandar y para que nos podamos ver, ¿verdad? ¡Así es, Guti! ¡Claro que sí! ¡Los queremos mucho, chicos! ¡Hasta mañana! ¡Bye, bye! ¡Nos vemos! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Los queremos mucho, 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 mucho! ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal!